Hernán Brienza es politólogo y periodista, trabajó en importantes diarios y revistas de tirada nacional, es docente en la Universidad de Palermo y en el Instituto Cedeva, también es autor de algunas publicaciones, entre ellas El Loco Dorrego y Maldito Tú Eres, el caso Von Bernig, Iglesia y Represión Ilegal. Invitado por la Fundación Litoral, brindó a nuestra ciudad una charla sobre los hitos de la democracia argentina y también visitó nuestros estudios. Muchísimas gracias Hernán por estar aquí con nosotros en Agenda Pública. Es prácticamente imposible obviar la pregunta que a partir de algunos hechos que tienen que ver con esto de un nuevo revisionismo, o reflotar el revisionismo en la historia y los acontecimientos políticos que han marcado el país en los últimos años, no preguntarte cuánto hay en el revisar la historia o en el revisionar la historia de político y cuánto hay de académico en estos intentos que se están haciendo, por ejemplo a partir del Centro Histórico Dorrego. Bueno, yo creo que hay mucho de político y también hay algo de académico y hay mucho de búsqueda personal y grupal y colectiva en función de revisar la historia. Y es revisar la historia y revisar el revisionismo también. No es solamente pensar en una sola línea histórica, sino que también significa, de alguna manera, ir tras los pasos del revisionismo. No es una idea que busque o intenta repetir viejas fórmulas, sino que también pone en discusión aquellas viejas fórmulas con las cuales se siente identificado. El nuevo revisionismo, de alguna manera, parte de la tradición del primer revisionismo, pero le agrega una nueva mirada, que es la clave de los tiempos. De alguna manera, con los hitos que vas marcando dentro de las etapas del revisionismo histórico, ciertamente tienen que ver con movimientos populares en el poder o por lo menos en la gestación de movimientos populares y ciertamente una toma del poder ulterior, donde de alguna manera se plasma y se esplaya ese revisionismo. Esto sería indicio que es algo que está sucediendo en la actualidad, es decir, es un emergente o una situación de preparación, digamos, a nuevamente un movimiento popular en el poder. Yo creo que tiene que ver con esas dos grandes tradiciones históricas en la Argentina, que son el liberalismo conservador y los movimientos nacionales y populares que son liderados por el federalismo en el siglo XIX, por lo que se conoció como los caudillos populares, incluso Manuel Dorrego en la ciudad de Buenos Aires, por el radicalismo, por el peronismo, y que lo que hacen es, cuando surgen como actores políticos, van acompañados de una revisión de la historia, porque la historia es producto también de aquellos años en los cuales la tradición liberal conservadora ha gobernado en la Argentina. Así como el revisionismo es un emergente político, la historia oficial, la historia mitrista, incluso mucha parte de la historia académica es también producto de una victoria política. La gran diferencia creo que tiene que ver con el intento de monopolización del método, de la metodología histórica, creo que tiene que ver esa fundamentalmente el análisis. La historia social ha sido también cuestionada por la historia de la cultura, por la historia de las ideas, por la microhistoria, que son otras versiones diferentes de lo que hace hoy la academia. Y creo que, si bien el nuevo revisionismo no surge de un grito académico, surge de una preocupación por esa hegemonía de la historia social en las academias. Te propongo una breve pausa en la entrevista para seguir con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con una hambrienza. Hablamos un poco de historia, aparte sos periodista, no solamente te dedicás a la historia, sino cómo se plasma la historia en la actualidad. Y bueno, el periodismo de alguna manera es un borrador de la historia. Los últimos acontecimientos que tienen que ver con esta defección, si se puede llamar de alguna manera, del movimiento obrero en esa alianza con el gobierno nacional. ¿En cuánto influyen en la incorporación, digamos, de los sectores populares y del movimiento obrero en este modelo, si se quiere, de algún modo, nacional y popular que se plantea de alguna manera desde el gobierno nacional? Primero, antes que nada, quiero decirte que el periodismo en realidad es la primera mirada sobre la historia. Quienes trabajamos con la historia sabemos que una de las principales fuentes son los medios de comunicación. Y siempre trabajamos el pasado en el instinto preliminar de ir a buscar qué dijeron los diarios de la época. Por lo tanto, ahí hay una importancia muy fuerte para el futuro de lo que se escribe hoy. Y segundo, yo creo que hay que analizar, hay que desmalizar algunas cosas. Yo creo que no hay un desentendimiento o un alejamiento del movimiento obrero organizado del gobierno. Creo que hay un desentendimiento entre un sector del movimiento obrero organizado. Quizás era el sector, que es el sector liderado por Hugo Moyano, que es el sector que aparece como más afín ideológicamente a los discursos del gobierno nacional, pero que han decidido por alguna situación que es inexplicable seguir la estrategia personal de uno de los líderes de ese movimiento social. Particularmente la historia del peronismo tiene en algunos momentos históricos la aparición de determinados líderes sindicales que de algún modo, no quiero tildarlo de traición ni cosa que se le parezca porque eso se verá en el tiempo, pero que anteponen intereses sectoriales a los intereses generales, por llamarlo de algún modo. ¿Esto es una constante, una permanente y esto podría ser algo de lo que está ocurriendo en este momento con el grupo que lidera Moyano? Yo creo que la tensión entre el líder del movimiento obrero organizado y el conductor del momento político determinado, como puede ser Perón o como puede ser incluso Carlos Menem o Cristina Fernández de Kirchner o Néstor Kirchner, siempre es tirante y sobre todo se hace mucho más tirante cuando la economía parece estar en problemas a la hora de redistribuir las riquezas. Le pasó a Perón primero con Cipriano Reyes por una cuestión política, es decir, Cipriano Reyes quiso encorsetar a Perón en el Partido Laborista y Perón no se dejó encorsetar porque tenía una visión mucho más personalista del poder. Le pasó en el 54 cuando Perón planteó el Congreso de la Productividad y la CGT le dio la espalda, le pasó con Bandor, a Carlos Menem incluso le pasó con Hugo Moyano, aun cuando Hugo Moyano no era líder de la CGT sino del MTA. siempre esa relación entre conductor y líder de la CGT es tirante porque son dos polos políticos, son dos polos muy fuertes de atracción y además de construcción de poder simbólico dentro del movimiento nacional y popular. Lo que no se entiende es que no se respete la lógica de la conducción dentro del peronismo y que al mismo tiempo semeje un líder de la oposición. Es allí donde aquí aparece como algo, un fenómeno nuevo. Ni siquiera en el menemismo había pasado esto. Muchísimas gracias Hernán. No, gracias a ustedes. Fue Hernán Brienza que pasó por Agenda Pública.